El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández y el presidente del grupo de desarrollo rural Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso, han hecho entrega de los contratos mediante los cuales se van a subvencionar 12 proyectos para impulsar la economía en la comarca. Nos encontramos en el día de hoy para entregar las resoluciones que son los contratos que posibilitan a los promotores, en este caso en el día de hoy el grupo de desarrollo rural de la Sierra de Cádiz va a hacer entrega a 12 promotores de los fondos europeos que debemos de recordar están cofinanciados por la Junta de Andalucía, más concretamente por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Por ese motivo nos acompaña y tenemos que agradecer la presencia en el día de hoy en la Sierra de Cádiz, en la sede del grupo aquí en Villa Martín de Federico, que es el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que es la consejería responsable de que los grupos de desarrollo tengamos los fondos para gestionarlos en las distintas comarcas. En el caso de la Sierra de Cádiz vamos a proceder a la entrega, como he dicho anteriormente, de 12 proyectos para distintos promotores, promotores que van a recibir una subvención global de algo más de 500.000 euros, de una financiación total de inversión de 879.000 euros. Estos 500.000 euros van a posibilitar la creación de seis puestos de trabajo y al mantenimiento y conservación de 32 puestos de trabajo. Por tanto, estamos hablando no solamente de unas cifras económicas importantes, sino también de una actividad económica que supone la diversificación económica de la Sierra de Cádiz. Esto significa también que el desarrollo de estas actividades económicas en la comarca de la Sierra de Cádiz posibilita la fijación de la población al territorio y a la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. El grupo de desarrollo rural de la Sierra de Cádiz, como entidad gestora del marco europeo 2007-2014, ha posibilitado que cientos de personas, mujeres, jóvenes y promotores, en estos siete años hayan apostado económicamente por la Sierra de Cádiz. Por tanto, podemos coincidir que el grupo de desarrollo se ha convertido en un motor de desarrollo económico, de diversificación económica en la Sierra de Cádiz, de creación de empleo y, sobre todo, lo más importante, de la mejora de la calidad de vida, la creación de empleo, que hay que reiterarla, sobre todo en estos momentos tan complicados económicamente. Hablando de que haya promotores, que haya personas, que haya jóvenes, que haya mujeres que quieran, con su dinero, invertir en el empleo en la Sierra de Cádiz. En el día de hoy se han aprobado distintos proyectos y de los proyectos tenemos que destacar una nueva sala de espieces a través de la fábrica La Torreña, en Torre Aláquime. Se le va a apoyar también para la compra de una máquina a la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, en Algodonales, para el tratamiento de la aceituna y la elaboración de aceite. Se aprueba también un nuevo proyecto de nueva tecnología a una imprenta que se llama Creaemper, en Ubrique. La mejora de la eficiencia energética para el Ayuntamiento de Algodonales, la mejora de distintos carriles en Setenir de la Bodega, la mejora de infraestructuras para turístico-cultural, de acceso público, que es la mejora de un bien de interés cultural en Grazalema, con la rehabilitación de la Iglesia San Juan Letrán. Y, prácticamente, esos son los distintos proyectos. El Grupo de Desarrollo va a poner en marcha también un proyecto novedoso, que es Conecta a la Sierra, también de distintos blogueros para dar a conocer la Sierra de Cádiz, y otro proyecto del fortalecimiento del emprendimiento. Esos son los distintos proyectos que el día 18 de diciembre se aprobaron en el Consejo Territorial. No debemos de olvidar que el Consejo Territorial es el ente que aprueba todos estos proyectos. El Consejo Territorial está formado por todos los agentes sociales, económicos y políticos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Un total de 32 socios que pertenecen al Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, que es el ente encargado de aprobar las distintas solicitudes que llegan al Grupo de Desarrollo. Y que, posteriormente, a lo largo de este mes de enero, se aprobarán, ya para finalizar lo que es el marco europeo 2007-2014, el resto de proyectos que quedan por aprobarse. Para nosotros hoy es un día muy positivo, y en ese sentido tengo que agradecerle a Alfonso, al presidente del Grupo de Desarrollo Rural, la oportunidad de compartir este momento tan positivo. Para nosotros hay tres mensajes que ahora mismo son claves, teniendo en cuenta que Alfonso ha dado datos muy concretos. El primero de ellos, la Junta de Andalucía se felicita por las iniciativas de los grupos de desarrollo rural, especialmente, además, por este, por el de la sierra, estamos muy satisfechos del rendimiento que se ha alcanzado, de la buena gestión que se ha realizado, y en ese sentido, en el nuevo marco, el grupo y su presidente nos van a tener muy cerca. Yo entiendo que la colaboración, el papel de la Junta de Andalucía debe ser incluso más activo, más participativo, apoyando a los grupos. En segundo lugar, hay que felicitar que en un contexto socioeconómico como en el que estamos, que hoy haya 12 emprendedores, 12 empresas, 12 empresarios, que están dispuestos a tirar para adelante, insisto, en un momento muy difícil, con lo cual, digamos, modernizan sus instalaciones, diversifican lo que es su actividad empresarial, y en definitiva, a la postre, lo que los hacen es competitivo, ¿no?, y poder sobrevivir. Esos empresarios van a sentir, de verdad, el apoyo cercano de la administración. Una vez que alguien decide tirar para adelante con una actividad de este tipo, la Junta de Andalucía se tiene que volcar para que el desarrollo, la ejecución del proyecto, sea lo más fácil, lo más fructífera posible, ¿no? Y en ese sentido, ya para terminar, se están sentando las bases del nuevo marco, que como sabéis, el Ministerio de Agricultura, pues, le dio un buen tajo, y que ha recortado los fondos que venían para Andalucía en esa materia, pero el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía es buscar poner los recursos disponibles para que el territorio, la ciudadanía, el promotor, la empresa, no se sienta afectado negativamente por, ya digo, por ese recorte que ha abordado el Ministerio, por cierto, solo en Andalucía. En el resto del Estado español no se ha producido. ¡Gracias!